Hola a todos, soy José Manuel Rosa y soy desarrollador FullStack. FullStack por una simple razón, trabajo con JavaScript y trabajo con JavaScript tanto a nivel de front, con distintas librerías o frameworks y a nivel de back, con el caso de Node. Por lo tanto, puedo decir que soy un amante de JavaScript y también del open source. Lo que vamos a hablar ahora es intentar explicar un poco qué es REST. ¿Vale? Habremos escuchado muchas veces hablar de REST, de servicios REST, de aplicaciones REST y demás. Y REST al final es la abreviatura de Representational State Transfer. Y ahora diremos todos, bueno, vale, eso está muy bien, pero ¿qué significa eso? REST no es otra cosa que una interfaz para conectar varios sistemas basados en el protocolo HTTP. Uno de los protocolos más antiguos. Y nos sirve para obtener y generar datos y operaciones devolviéndonos ciertos datos en unos formatos muy específicos, XML o JSON. Normalmente lo veremos como que nos devuelve el formato JSON porque ocupan bastante menos, son más fáciles de entender que un formato XML. Se apoya en HTTP, de hecho, los verbos que utilizan, podemos hacer GET, POST, PUT, DELAY, que son exactamente los mismos verbos que se utilizan en HTTP. De hecho, son los mismos, ya que se apoya al 100% en HTTP. Y ello surge como una alternativa a SWAP. SWAP es una arquitectura dividida por niveles que se utilizaba antiguamente para hacer un servicio y era muy difícil de, tanto de montar como de gestionar, como de hacer ciertas cosas con él. Y solo trabajaba con XML. REST viene a solucionar, pues, esa complejidad que añadía SWAP, ¿vale? Haciendo muchísimo más fácil el desarrollo de un API REST, en este caso de un servicio, ¿no? En el cual nosotros vamos a almacenar nuestra lógica de negocio y lo vamos a servir los datos con una serie de recursos, ORI, y una serie de datos que nosotros limitaremos. Es decir, será como, será nuestro backend, ¿no? Nuestra lógica pura de negocio que vamos a utilizar. ¿Pero por qué deberemos utilizar REST? REST no es solo una moda, o sea, REST llegó para quedarse y llegó hace bastante tiempo. ¿Y por qué vamos a utilizarlo? Por definición, una petición HTTP contiene toda la información necesaria. Es decir, una request a un servidor tiene toda la información necesaria. Y solo espera una respond, espera una respuesta en concreto. Otra opción de por qué tenemos que utilizar REST es porque se apoya sobre un protocolo que es el que se utiliza para el tema, para las páginas web, que es HTTP, es un protocolo que existe desde hace muchísimo tiempo y que ya está muy consolidado. Con lo cual, no tenemos que inventar ni realizar cosas nuevas. De hecho, hemos dicho antes, se apoya los métodos básicos de HTTP. Método POST para crear recursos nuevos. Método GET para obtener un listado o un recurso en concreto. El método PUT para modificar o el método PATCH que también sirve para modificar un recurso, entiéndase un recurso, un dato, por ejemplo. Y el método DELETEX que lo utilizaremos para borrar un recurso, un dato, por ejemplo, de nuestra base de datos o algo así. Después, todos los objetos se manipulan mediante URI. Por ejemplo, si tenemos un recurso usuario y queremos acceder a un usuario en concreto, podríamos decir que nuestra URI sería barra user, barra identificador del objeto. Con eso ya tendríamos un servicio user preparado para obtener la información de un usuario dado a un ID. Entonces, dentro de APICES tenemos distintos niveles. Tenemos tres niveles en concreto diferenciados de forma muy clara por el tema de hipermedia. ¿Y qué es hipermedia? Pues cuando yo hago una petición a un recurso, por ejemplo, a un listado, imaginar un listado paginado, yo no tengo por qué pensar cómo voy a devolver el total de elementos, el número de páginas y demás, sino que tengo prefijado un JSON con una estructura en la que sé cuál es la URL o la URI para pedir la siguiente página, la anterior para ir a la primera página y para ir a la última página. Ese es el nivel más alto de REST en el que todo va mediante hipermedia. De hecho, por ejemplo, si yo pido el listado de productos que ha comprado un usuario, pues uno de los hipermedia que me llegaría sería la URI para acceder al perfil o a los datos de ese usuario. Pero, ¿cómo me llegan esos datos? Esos datos llegan en formato JSON, en formato que desde JavaScript es muy fácil de leer. Es tan fácil que es que es un objeto de JavaScript al fin y al cabo. Aparte, se utiliza JSON por tamaño, por peso. JSON ocupa muy poco, es texto plano. Bueno, y todas las rutas o todos los recursos o las URI de nuestra API REST deberían devolver JSON, salvo en caso que necesitemos mucho, mucho XML, pero suelen ser los menos. Normalmente, siempre devolveremos JSON, con lo cual siempre vamos a estar leyendo un mismo tipo de datos de vuelta que serán los datos en JSON. Pero, ¿qué ventajas tiene API REST? Pues, vamos a separar, vamos a empezar a separar bien las cosas. Vamos a separar el front del back, el cliente del servidor. Nuestro servidor se desarrollará con Node, por ejemplo, y con Express, pero en nuestra API REST y nuestro front lo podremos desarrollar con Vue, por ejemplo. No tienen por qué estar todo dentro de un mismo monolito, sino que podemos dividir. Incluso REST nos permite dividir a base de microservicios, o sea, dividir por haciendo DDD, o sea, Domain Drive and Development. Podemos hacerlo perfectamente con REST sin ningún tipo de problema. REST es totalmente independiente de la plataforma. Podemos montarlo sobre Linux, Windows, Mac o el sistema operativo que nosotros queremos. Y aparte nos da visibilidad. ¿Por qué? Porque podemos publicar nuestra API y nos da escalabilidad, porque como solo nos vamos a tener la separación de conceptos de cliente y servidor, podemos dedicarnos solo y exclusivamente a la parte de servidor. Y esto no son solo ventajas, porque sí, sino que muchas empresas las aplican. Podemos encontrar API REST en millones de empresas, y en muchas de ellas conocidas como Twitter, Facebook, Google, Netflix, LinkedIn, que de incluso pequeñas startups, que lo que hacen es, para tener esa separación de conceptos, tienen su API REST por un lado, con su lógica de negocio y demás, y por otro lado, su front. Con lo cual nos permite, pues, centrarnos también un poco más en lo que es nuestra lógica de negocio, haciendo una API REST potente. Y, aparte, la visibilidad, pues, en el caso de esta empresa, tienen, parte de su API REST es pública. No pueden consumir otros usuarios. Con lo cual tenemos una forma de dar visibilidad a nuestra API y de testearla. No olvidaros que la parte de test es una de las partes más importantes. Pues, ¿por qué no nos serviría como test que otros usuarios prueben nuestra API REST y nos den feedback? Aquí lo tenemos, solo hay que segurizarla. ¿Vale? Y es lo que ocurre con esta empresa. Hasta aquí, nuestro repaso sobre qué es un API REST y por qué deberíamos utilizarlo. O sea, tenemos que tener claro que, aparte de todas las ventajas que tiene, una de las principales es que se apoya sobre el protocolo HTTP, el cual ya tenemos más que conocido y más que utilizado en webs y demás opciones. Espero que os haya gustado. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!